Con el objetivo de fomentar la integración, el respeto y la valorización de la experiencia y sabiduría de los adultos mayores, se llevará a cabo el Encuentro del Adulto Mayor en el Departamento del Cesar, contando con la participación de 325 personas de la tercera edad. Este evento busca sentar las bases para una vejez digna y plena en la región. La gobernación del Departamento del Cesar está de fiesta. La felicidad es grande ver a los 25 municipios del Departamento del Cesar participar en este maravilloso encuentro de personas mayores. Nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan nos lo ha reiterado muchísimas veces. Dignificar el envejecimiento de las personas mayores es el propósito fundamental y seguiremos marchando en los territorios para llevar estas acciones, estos programas. Queremos de manera especial agradecerle a todas las gestoras sociales de cada uno de los municipios por acompañarnos. Y lo más importante, darle felicidad a nuestros adultos mayores, que es lo que se merece. Feliz la forma como todas las primeras damas de los diferentes municipios han venido a acompañarnos y precisamente eso era lo que deseábamos, que ellos vinieran, que se divirtieran, que disfrutaran. Y estoy completamente feliz con este gran evento organizado por nuestra gobernadora. Estoy feliz de tenerlos aquí. Esperemos que disfrutemos estos tres días lo más. La expectativa por lo menos es disfrutar lo que nos ha dado la primera dama, la gestora, Lina. Por lo menos yo vengo a participar en Mordado. Yo tejo, he enseñado a mis compañeras, yo vengo a disfrutar eso. Y por lo menos los demás compañeros vienen a jugar la pelegrina y venimos a disfrutar. Gracias a la gobernadora y a todos los que nos están brindando esto, que es una maravilla. Mi nombre es Arceliar Pereira Contreras. Vengo del municipio de San Alberto. Bueno, la expectativa es gozar la fiesta y agradecer por toda la fiesta que hacen con el adulto mayor. De todas maneras, darle gracias a Dios por estar nosotros con buena salud y vida. Bueno, doy gracias a Dios primeramente, a Dios por permitirme traerme aquí. Sí, el comienzo mío fue de, le agradezco mucho a Jesús Ortiz, el alcalde, la primera dama y también a la gobernadora. También le agradezco. Y estar en adulto mayor para mí ha sido un ejemplo, porque cada, todo mundo no llegamos a esta edad. Yo recuerdo que mi padre, Modesto Charri, me decía, hijo, pa'lante, haz las cosas bien hechas, que todo te irá bien. Porque hay mucha juventud que también se desordenan y pierden un momento y por eso no llegan a viejos. Entonces, este es el consejo que yo doy. Me siento orgullecido por estar hoy aquí en Valledupar, en este evento tan hermoso. Es una maravilla. Mi padre, Modesto Charri, también fue acordeonero y él partió con Dios. Hoy me lleno de facultad por ser un acordeonero también y venir a participar aquí sería muy lindo. Mi nombre es Fradí Puello, vengo del municipio de Las Aguas de Ibirico, el representante de los adultos mayores de Las Aguas de Ibirico. Me han agarrado a mí en esto porque soy un hombre que me ha caracterizado por ser un señor de buenas actitudes. Le agradezco al doctor Leo Hernández, a la primera dama y a Elvia Milena San Juan. Un evento tan importante, de talla internacional, es un evento que hoy estamos disfrutando. Los adultos mayores estoy agradecido. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.